Betty la Fea es una telenovela colombiana escrita por Fernando Gaitán que se estrenó el 25 de octubre de 1999 y finalizó el 8 de mayo de 2001. La novela fue emitida a través de la cadena de televisión colombiana RCN Televisión. Su éxito e impresionante éxito y gran audiencia la llevó a destacarse como una de las telenovelas más vistas a nivel mundial. Betty la Fea consiguió el título de Guinness World Records por ser la telenovela con más adaptaciones del mundo.